bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el día de hoy voy a dar mi truco para no tenerla sin necesidad de aplicaciones sin necesidad de nada de eso pero antes de comenzar no escucho el sonido de que se han suscrito a mi canal tienen un minuto para hacerlo me quiero mucho tiempo ya lo hicieron ya se suscribieron si ya lo hicieron y les será afortunado que vas a ver todo mi material que tengo para todos ustedes para que se entretengan que es variedad tengo sobre free fire sobre muchas aplicaciones que les puede interesar y que les puede servir en su teléfono móvil android y sin nada más o si con mucho más tampoco olviden que tengo un sorteo de 500 diamantes disponibles todavía vayan a mi canal pásense vean los tres simples pasos que hay que hacer que se los voy a decir que suscribirse compartir y dejar su link por simplemente eso vas a hacer un feliz ganador y también tengo otros de 100 suscriptores porque apenas somos 90 porque apenas mi canal es muy pequeñito y estamos comenzando vamos a regalar 10 cajas de armas o 5 dependiendo si pasamos de la meta de los 100 suscriptores voy a dar ese efectivo y voy a subir un vídeo haciendo referencia de la entrega de los trenes y sin nada más que decir continuemos con el vídeo en el día de hoy vengo a darles el truco para iniciar aplicaciones para que su teléfono sea mucho más rápido y libere memoria ram y espacio lo primero es no tener música en su teléfono y si la tienen tengan la de la memoria externa que tengan en su teléfono mi memoria externa externa es de 32 gigas interna de 16 gigas y mi memoria ram es de 2 gigas pero no es suficiente toca que su teléfono todo lo que sea de su teléfono pasen a la memoria de la memoria externa que le metan a su teléfono a la linterna tenga la casi vacía y también mantengan su teléfono limpiecito si no le metan antivirus y nada eso porque eso en vez de quitar da más virus pero estamos hablando mucho vamos a lo que vamos primero vamos en mi carpeta y vamos a ajustes de ajustes como este es un k8 más a mí me opción aparece en general no sé en otros dispositivos android es como aparece pero todos son iguales y nos vamos para acerca de teléfono y buscamos información del software nos vamos ahí y lo vamos para número de copilación y pinchamos varias veces hasta que aparezca este mensajito no es necesario porque usted ya es un desarrollador cuando aparezca ese mensajito dejamos de pinchar ahí entonces nos devolvemos otra vez a general y buscamos opciones del desarrollador y lo vamos para donde diga animación animación aquí está donde diga escala de animación escala de transición y escala de durante durante la animación esas tres opciones las desactivamos que va a ser esa desactivación no va a perjudicar tu teléfono ni nada en vez lo va a mejorar porque esas escalas lo que hace es que pone tu teléfono más lindo y luego no creamos el teléfono más lindo entonces quiero nuestro teléfono que trabaje muchísimo más rápido y haciendo apagando esas tres animaciones va a liberar una memoria RAM sorprendente que va a hacer que tu teléfono esté así como el mío súper rápido porque antes de eso mi teléfono era mucho más lento porque la animación y todo ese tipo de cosas pero esas tres opciones las desactivamos para que nuestro teléfono trabaje muchísimo más rápido se van a dar de cuenta de una vez que el teléfono va a trabajar muy rápido apenas hagan eso reiniciamos nuestro dispositivo y listo eso es todo no necesitamos aceleradores no necesitamos aplicaciones estorbosas que lo que hacen es que consumen más y supuestamente dicen que limpian y mejoran nuestro teléfono cuando no solo haciendo esas cositas chicos no es nada más que decir no es difícil ni tampoco fácil tan fácil bueno si no la dije bien pero bueno entonces chicos no olviden suscribirse dejar su like compartir y para esto va para todos los fanáticos de Free Fire que ya sufrimos mucho porque nuestro teléfono se laguea mucho y todo ese tipo de cosas con este truco en verdad les va a funcionar espero su apoyo espero que se compartan dejen su like y no olviden pasar por mi canal y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chicos